La fiscal Leila Chayín se reunió en la tarde de este jueves con dirigentes y asociados de la Cámara de Comercio Local, con la finalidad de explicar el foco investigativo en lugares no habitados y que afecta al comercio. Consultada por el motivo de la reunión manifiesta. ...de la comunidad, concretamente con la Cámara de Comercio, considerando que dentro de los focos que se encuentran abiertos y de los que estoy a cargo, de cuya investigación estoy a cargo, está un foco de robos en lugares no habitados. Dentro de aquello estamos investigando distintas series de delitos que están asociadas, por ejemplo, a robos ocurridos en empresas de retail o en otros comercios y por lo tanto es siempre bueno mantener la comunicación, las coordinaciones necesarias de modo tal que, como nosotros lo hemos dicho de manera casi majadera, las personas afectadas, primero, hagan las denuncias efectivamente, sepan los canales de comunicación que están abiertos de manera permanente y, por otra parte, sepan también o cuenten con algún interlocutor válido para el caso de que nosotros decidamos traernos esas investigaciones a la Fiscalía de Focos. Desde la ciudadanía se cree que con denunciar no se logra nada, por los trámites burocráticos, pérdida de tiempo y que al final nada pasa. Consultada por esta sensación y si se ve un cambio de paradigma de los ciudadanos, expone. Nosotros esperamos que sí, yo creo que la gente se ha dado cuenta que finalmente la única forma que nosotros como Fiscalía tenemos de conocer y de noticiarnos de la existencia de un hecho que reviste los caracteres de delitos es precisamente a través de la denuncia y para ello existen diversos canales de comunicación que los obvios, ciertos, son conocidos por todos, que a través de las policías, pero también se pueden denunciar casos más, digamos, un poco más complicados tal vez o que requieran cierto manejo especial. También están los canales de la Fiscalía directamente, se puede oficiar, se puede hacer a través de Internet. Hoy día existen herramientas además que facilitan la comunicación de acuerdo a las tecnologías vigentes. La sensación de inseguridad declara que es muy subjetiva y es el sentir que ha permeado lo más profundo de la sociedad. Como Fiscalía están ocupados y hacen de la sensación de inseguridad un trabajo constante. Y la directora de la Cámara de Comercio de Osorno, Pamela Bertín, destaca el trabajo que están realizando y la importancia de la Fiscalía. La verdad es que hoy día tener a la fiscal de foco ciertos investigativos y criminales de la Fiscalía Regional de los Lagos, para nosotros tremendamente importante, dado que esto se enmarca en la mesa de trabajo de seguridad que tiene la Cámara de Comercio, que es una mesa público-privada que llevamos trabajando ya hace bastante tiempo, donde convocamos a la PDI, a Fiscalía, a Carabineros, a Cierto Salud, a Servicios de Puestos Internos, etcétera, los servicios públicos, en torno a las necesidades y requerimientos que tiene el sector privado. Esta actividad, como dije anteriormente, se enmarca dentro de esta mesa. Y hoy día vamos a hablar un poco sobre los robos en lugares no habitados y también habitados, ¿cierto?, y cómo podemos coordinarnos en conjunto, no solamente los socios de la Cámara, sino que también el Ritalia en general, que está aquí en el centro, para este tema de delitos, ¿cierto?, de hechos delictuales. La dirigente indica que no han contado con el apoyo suficiente desde la municipalidad, a pesar de invitarles a reuniones de coordinación. El comercio informal es un problema difícil de abordar, e invita a formalizarse y es lo que necesita el país.